Saco mi rima, saco mi estilo, saco también mi flow finilo Saco las ganas de grabar para que se oiga el chito, el pinche track Agarro mi cuaderno a puros versos enfermos, contagiando lo real Subió la gasolina, pero la mota no carnal, sino al chile que yo no la fumaría Es en serio, son y me lo creo, fumaría carnal Hasta llegar al cielo, ver las estrellas, puras cosas bellas Volando en la nave, andando de aquella Escucho voces que me dicen sal, ya no fumes mota Ven a lo real, no me importa si la vecina se peina, que quemo mota De todos modos estoy quemado, con los ocho ya me han buscado Pero mis camaradas no lo mandan a otro lado Por un pinche panocho al chile, yo no se quien Pero se les va a regresar, esta también No me escondo que pensaban que iba a ir abajo de mi cama Y ya no salí del karma, va, pero también se regresa Así que si lo pescan con una valla, no diga que lo saca de fresa Os he dado por favor, pa' no llorar, no vergasos cabrón Es el Richard Anderson, una más para que escuchen Que vengo con todo perro Javier Cerna en los controles, ah, 2017 Ahí quedó